Pasajeros con destino a los grandes, favor de robar el carro 1521 por el andén número 4. Es tiempo de su salida. En la central camionera, me despedí de mi madre. Llorando ahí me abrazó, me dijo Dios te acompañe, ojalá y que vuelvas pronto, ojalá y no sea muy tarde. Yo no traía pasaporte, solo mi necesidad. Me salí a buscar trabajo, para los míos ayudar, con el salario en mi patria, yo nada pude lograr. Soy un romance, los que cruzan diariamente, por la frontera, buscando la ilusión. Dejé mi tierra, mi casa y mi familia, con la esperanza de un porvenir mejor. Me encuentro lejos, buscando en otras tierras, lo que en la mía la suerte me negó. La nostalgia me entristece, y siempre me hace llorar. Hay recuerdos en el alma, que no puedo remediar, tengo miedo que a mis padres, ya no los vuelva a mirar. Soy un romance, los que cruzan diariamente, por la frontera, buscando la ilusión. Dejé mi tierra, mi casa y mi familia, con la esperanza de un porvenir mejor. Me encuentro lejos, buscando en otras tierras, lo que en la mía la suerte me negó. Gracias. 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 Gracias.